Mal día para la libertad de información porque mientras editaba unos vídeos que anticipaban lo que podría estar haciendo Pedro Sánchez, podría tener en mente Pedro Sánchez contra la información que no le es afín, han ido sucediendo una cascada de acontecimientos que lo único que muestran es que la maquinaria represiva del régimen del fango de Pedro Sánchez se ha puesto en marcha y ahora a quien se le cae la máscara y se le ve el careto no va a ser Albice, sino que va a ser Pedro Sánchez. Increíble lo que hemos estado viendo, Gabriel Rufián alentando a que se ponga en marcha toda una serie de medidas represivas, posteriormente Pedro Sánchez yendo a RTVE diciendo que es lo que va a hacer con la libertad de información de una manera sosegada, según su estilo, pero que esconde oscuras intenciones. Y finalmente un comunicado de la asociación de periodistas de las cortes del Congreso que han pedido la inhabilitación de Vito Quiles, mientras una juez de Sevilla lo que hacía era pedir la encarcelación del mismo Vito Quiles. ¿Tú crees que todo esto es coincidencia o atiende a un plan? Venga, quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Vamos allá. Así es, desde mi punto de vista todo esto atiende a un plan, a un plan que ya había anunciado Pedro Sánchez, del que te he hablado en el vídeo anterior. Después de las elecciones europeas, terminada la serie de elecciones que ha ocupado prácticamente la agenda del gobierno durante el primer semestre de 2024, se iba a poner en marcha realmente la legislatura. ¿Y cómo se va a poner en marcha? Con toda una serie de medidas que claramente no podían abordar antes, porque estaban ocupados en las elecciones y porque además son medidas tremendamente liberticidas. Todas esas cartas, todo este elemento, toda esa dialética, el relato de la maquinaria del fango, no ha sido más que una estrategia de pulgarcito que ha utilizado Pedro Sánchez para dejar miguitas y llegar a este punto, justificando cómo existe una maquinaria del fango que tiene una sede en Madrid, aludiendo a quién? A la presidenta de la Comunidad de Madrid y que tiene que ser cancelada, tiene que ser silenciada de alguna manera. Claramente no lo ha dicho así. Pero actos seguido también han salido desde Vox, que se han hecho eco de todos esos acontecimientos y le han puesto palabras a las intenciones de Pedro Sánchez. Vamos a ver la sucesión de esos acontecimientos y ya tú mismo, tú misma, extraerás conclusiones acerca de toda esta sucesión de eventos como está perfectamente hilada a conciencia por parte de una mente psicópata y criminal. Fíjate. Usted abrió un debate interesante hace unas semanas cuando descubrió, se lo digo con enorme respeto, que había fascistas en este país que le querían mal. Bien, bienvenidos. Nosotros estamos en quinto de fascistas que nos quieren mal. Está bien. Pero más allá de enviar cartas a la ciudadanía, que está bien, usted, más allá de correos o de Twitter, tiene el BOE. Ustedes tienen el BOE. ¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí. Mañana. Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Mañana. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. En contratación pública. Mañana. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. De 14.000 a 150.000 euros. Hagámoslo. Si se quejan, por algo será. Hagámoslo. Más allá de enviar cartas. Y sobre todo, le puedo asegurar a la gente, todo esto le importa cero. Le importa cero. Fíjate, a la gente todo esto le importa cero. Hágalo. Aquí Rufián le está lanzando un capotazo, claramente, desde una perspectiva mucho más extrema. Esto atiende a la implantación de una dictadura. Lo que está diciendo Rufián es pedir a Pedro Sánchez que proclame una dictadura. A ver si estamos siendo conscientes de la gravedad de esto. Y además, riéndose en la cara de los ciudadanos diciendo, a la gente le importa un bledo esto. La gente ni se va a enterar de esto. Hágalo. Mejoremos sus condiciones de vida. Porque cuando la izquierda no crea condiciones de vida, lugares de vida mejor, la derecha crea cavernas. Y la gente entra. Y fíjate, como contrapartida, dele algún azucarito, alguna galletita a la población para que se quede callada. Al grueso de la población. La población que vive de ayuda, de gobierno. Implante un régimen dictatorial. Esto es lo que le ha pedido Rufián a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha saído por la tangente. Porque claramente, lo que Sánchez necesita es que alguien reclame algo, pero claramente sin entrar al juego. Él tenía, sin embargo, Sánchez, tenía otro plató donde hablar de estos temas de una manera más sosegada. Y fíjate dónde fue. A su querida Silvia Chochoondo. No lo territorializaría tanto, pero sí diría que efectivamente tenemos asignaturas pendientes en determinados territorios que, lógicamente, no hemos podido abordar como consecuencia de que las elecciones generales sucedieron inmediatamente después de las elecciones municipales y autonómicas. El pasado 28 de mayo, el 23 de julio. Desde entonces hemos tenido un camino bastante largo, bastante proceloso en lo que respecta a la investidura y, seguidamente, las cuatro elecciones que hemos tenido en estos últimos seis meses. Pero sí que centraría la cuestión en Madrid, porque, a mi juicio, la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación, y que luego encuentra su brazo ejecutor en estas organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante los tribunales, y que luego son hechas, digamos, o amplificadas como consecuencia del Partido Popular y de Vox en platós de televisión y en tertulias de medios de comunicación, todo, en buena medida, proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social, y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema para la política española. Fíjense, el señor Aznar hace unos meses, después de mi investidura, dijo, ¿quién puede hacer que haga? Dijo, sexualmente, ¿quién puede hacer que haga? Estamos viendo cómo el exjefe del señor Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, hoy mano derecha de la señora Ayuso, una semana antes va anunciando lo que van a hacer los jueces. En las causas abiertas contra mi mujer. En la causa abierta ahora recientemente, por una denuncia de nuevo de manos limpias, un sindicato ultraderechista, contra mi hermano. E incluso se ha atrevido en público, en los medios de comunicación, en Twitter, a decir que ahora va a ir palante, por utilizar su expresión en Twitter, la denuncia contra la Fiscalía General del Estado. A mí me parece que todo esto merece una reflexión, primero de denuncia, de poner encima de la mesa y, finalmente, de que el Congreso de los Diputados asuma su responsabilidad, junto con el gobierno, de impulsar una profunda regeneración democrática y una mejora de la calidad democrática de nuestro país. Esto, básicamente, es el típico lenguaje social comunista de aquellas personas que utilizan eufemismo, palabras positivas, que, en el fondo, significan todo lo contrario. Para enmascarar todo lo contrario, lo que Pedro Sánchez habla por regeneración democrática, básicamente, no es más que un régimen dictatorial, que es un cercenamiento de las libertades. Tan es así que siguió, en esta entrevista, diciendo esto. Trasponer, porque, efectivamente, lo que tenemos que hacer es transponer y hacer efectivo aquello que se ha aprobado en Bruselas, por cierto, con el apoyo también del Partido Popular, que es una ley de libertad de medios de comunicación, donde, efectivamente, se habla de la transparencia y de la financiación. Yo creo que ese es un debate importante que debemos mantener. Le está hablando de transparencia y financiación a la periodista mejor pagada de todo el panorama nacional y financiada por un medio público, que debería tener unos ratios, por así decirlo, como es la administración, normalmente, unas cifras que mantengan la igualdad y que respeten unos criterios, por así decirlo, de méritos. Cosa que no es así, pero seguimos. Creo que también, desde lo que representa el gobierno de España, el Congreso de los Diputados, podemos hacer cosas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Y yo también me comprometo a eso. Es decir, no es solamente la pluralidad informativa y la defensa de la veracidad de la información para tener un debate público sano. Y, en efecto, eso será un paquete que presente. Lo estamos trabajando ahora conjuntamente el partido de Yolanda Díaz y el Partido Socialista, es decir, los miembros del gobierno de coalición progresista, para lanzarlo el próximo mes de julio. Porque, efectivamente... Así es, para lanzarlo en julio. Yo creo que llegará en agosto. Pero, claro, ¿cuándo va a poner en marcha estas medidas totalitarias? Cuando la gente está de vacaciones. Obviamente. Cuando no está sujeto, si acaso, ni siquiera al control parlamentario. Curioso. Y, mientras todo esto sucedía, se hacía público un comunicado de la Asociación de Periodistas del Congreso de los Diputados que pedía la inhabilitación de Vito Quiles porque está afiliado o tiene, digamos, competencias dentro del partido de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta. Todos los voceros se han alineado contra Vito Quiles, que era el único que hacía preguntas realmente asertivas e interesantes, a los que los políticos claramente se negaban contestar. Y, fíjate, curiosidad, ¿no? Que en el momento en el que Rufián le pide mano dura, Pedro Sánchez anuncia en qué se va a dedicar de aquí a la parte inmediatamente sucesiva de la legislatura, al menos hasta el verano. Y después, en Televisión Española, decía lo que dijo. Vaya, qué casualidad o causalidad se necesitaba precisamente una demostración. Una demostración de que la maquinaria que él llama del fango y de los bulos no está legitimada. Y no sólo con esa demostración, sino que han ido aún más allá. Y una juez ha pedido encarcelar directamente a Vito Quiles. Vamos a leer la noticia por Wall Street Wolverine. Un juzgado de Sevilla pide dar con el paradero de Vito Quiles, en el marco de una investigación abierta contra él, motivada por una querella presentada por un secretario general de la Asociación de Consumidores y Usuarios, Facua, Rubén Sánchez, por un supuesto delito de injurias y calumnias. La querella fue admitida a trámite, pero la jueza subraya que el investigado no ha podido ser citado ante este juzgado en el domicilio designado por la presente causa, y que tampoco se ha podido contactar telefónicamente con él mismo, añade el querellante. Entonces, como no se ha podido localizar, se le pide encarcelar. Una demostración claramente del poder que quiere mostrar Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, en el día en el que proclama, básicamente, la transformación del Estado democrático en algo que, bueno, ya lo dijo Abascal, lo peor de Sánchez está por llegar. Y lo más curioso de todo esto es que después el mundo sale con un titular que dice que dictó por error la detención de Vito Quiles, aunque ordena a la policía que le localice. Es decir, que no era un bulo, sino que el mismo bulo lo había creado la justicia, por así decirlo. Qué curioso, ¿eh? Fíjate cómo todo esto, esas son campanitas de alarma, son chivatos, son bombillas que se encienden y que deben hacernos reflexionar mucho sobre cuál va a ser la deriva de un gobierno que está desmedido en considerar que las instituciones tienen que estar a disposición de los que ostentan el poder, de los que gobiernan, y que por ello deben garantizar su impunidad. Y acto seguido, Vox se dio cuenta y no perdió la oportunidad para señalar todo lo que está ocurriendo a través de Pepa Millán. Vamos a verlo. Hoy hemos asistido, y tras conocer las últimas noticias sobre la corrupción que cerca al círculo más íntimo del presidente del gobierno, a dos anuncios por parte de Sánchez. En primer lugar, un plan de represión democrática que sin duda se va a traducir en menos libertades para los españoles, en más criminalización de la oposición, en la persecución del disidente, en la muerte civil de quienes no comulgan con el totalitarismo de este gobierno, se va a traducir en más control de los medios de comunicación para imponer su relato y llevar a cabo esa persecución y se va a traducir sin duda en más asalto a las instituciones. En definitiva, este plan que ha anunciado Sánchez va a consistir sin ninguna duda en borrar cualquier atisbo de libertad de la sociedad española, en borrar cualquier atisbo de crítica y cualquier atisbo de contrapeso al poder ilimitado que Sánchez desea. Y por eso, su segundo anuncio consiste en el de dar un ultimátum al Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para seguir secuestrando el Poder Judicial, mejor dicho, en otro chantaje más para asaltar la justicia, que es el último obstáculo que tiene el Partido Socialista para hacerse con todo el poder y amnistiar los delitos de sus miembros y los del clan Sánchez. Fíjate que habla finalmente del clan Sánchez como si fuera una organización mafiosa y desde luego que si esto lo consigue un buen zarpazo al Estado Democrático lo va a dar. Esto da para temblar. No sé en qué se va a convertir todo esto, pero creo que la población está bastante harta y veremos cosas y hay gente que no está dispuesta a pasar por esto. Y bueno, la escalada que ha supuesto la llegada de Albise está haciendo temblar, está apresurando incluso al gobierno que está redoblando también su esfuerzo para acelerar el proceso de degeneración democrática y vamos a ver en qué va a consistir todo. Pedro Sánchez se ampara en que hay una disposición que hay que transponer desde la Comunidad Europea, hay que transponer, es decir, hay que pasarla a leyes nacionales, pero no perderá la oportunidad para diseñar normas que le aventajen o por lo menos le permitan tener controlados a los disidentes. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que el hilar de todos estos acontecimientos está diseñado desde la trastienda por parte de una mente psicópata o tal vez simplemente son coincidencias? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no está suscrito o suscrita, suscríbanse, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.